Bien, me dicen que podemos empezar porque hay una pequeña dificultad de conexión. Por eso, que llega después, vamos a saludarlo después. Bien, yo esperaba de ver físicamente todo en este año, lo he esperado mucho, porque me falta vuestra presencia física, un abrazo, una mirada, una sonrisa. Bien, todavía no hemos podido. Tenemos que acontentarse de aquello, de verse, pero a través de la imagen vehiculamos nuestro amor. Vehiculamos todo nuestro amor. Premisa. ¿Por qué el ser humano se siente siempre insatisfecho incluso cuando consigue satisfacer sus propias necesidades? ¿Por qué siempre está buscando aquello que todavía no existe? Porque el ser humano es deseo, exigencia. Con la palabra exigencia se quiere decir que es una pregunta de vida, de ser, que no se puede sofocar. ¿Cómo se puede sofocar? Es la pregunta de ser, es la pregunta de ser, de enfocar. El deseo es como uno le gustaría ser, que también es igual, ser y gustaría ser. Por eso, en la palabra exigencia tenemos que tener presente que es, no es un deber externo, pero interno. Pregunta existencial, exigencia existencial. ¿Qué es el deseo, exigencia? El deseo, exigencia es la atención a ser más con respecto a los datos de la realidad. Es el indefinible deseo de plenitud que da sentido a nuestra vida. Es la fuente originaria de nuestro ser único. Las personas, normalmente, también los pequeños, quieren más de aquello que tienen, que son, de aquello que tienen, de aquello que son. La dinámica propia del ser humano, la evolución del ser humano se ha hecho porque dentro del ser humano está esta dinámica, esta dinámica importante, de querer ser más de aquello que somos. Tenemos internamente, hay un movimiento que no nos deja salir y yo he querido, por mí, la primera, hacer el esfuerzo de poner palabras para transmitirte el agradecimiento por que tú estés ahí. Y lo que para mí significa también el dar este paso, porque sobre todo es, lo que en ese momento quiero decir, es que me ayuda a acercarme a mí desde todas estas notas de cualidad humana, y que confío que a lo largo de estos días conseguir una conexión plena para continuar caminando en el sentido que tú propones de humanizarme. Muy bien, me doy buen día y hasta mañana. Chao. Chao a todos. Chao. Y todas. Adora. A todos.